¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasaba? Pasaron muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué pasó? Eso fue el de antes. Estaba Jesús con la multitud echando fuera un demonio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que yo fuera el demonio. ¿Y qué decía la multitud? ¿Empezó a darle gloria a Dios? ¿Ya? Decían que Jesús había echado el demonio por el poder de Satanás. ¿Te das cuenta del detalle de...? ¿Y qué le piden a Jesús? ¿Qué pasó? Que es el resumen, el que no está conmigo contra mí está. O sea, conmigo contra mí. Luego también, no nos llamemos a engaño. En esa misma multitud, versículos 27 y 28, mientras Jesús estaba hablando, una de las mujeres alza su voz, le dice dichosa la matriz que te concibió, los senos que te criaron, y él respondió, dichoso a los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No nos llamamos a engaño. Obedecer a Jesús también trae alegría, trae gozo, trae dicha. No va a ser todo así. ¿Por qué empiezo así? Porque daos cuenta, si tenéis una Biblia como la que tengo yo, no es que sea la mejor, pero bueno, en rojo tengo las palabras de Jesús. Si os dais cuenta, del 11, 14 hasta el 37, aparecen tres bloques negros a tres cosas que Jesús nos dice. La primera es cuando está Jesús echando al demonio, versículos 14, 15, 16. Luego el 27 dice que mientras decía estas cosas, o sea, estamos con la misma multitud que le ha acusado de ser agente de Satanás. Una de las mujeres fue cuando le dijo esto y Jesús le respondió. Y fijaros, versículo 29, que es donde empezamos hoy, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir. ¿Qué multitud? La misma de antes. Aunque lo hemos partido en dos domingos, estamos en el mismo... Digamos que todo lo que estuvo compartiendo Alison la semana pasada, lo que me toca a mí hoy, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Fue en el mismo momento. Fue en la misma ocasión, misma multitud. Es importante notar, por tanto, que seguimos con esa misma multitud que ha acusado a Jesús de echar fuera demonios por ser agente de Satanás, nada más y nada menos. Y que a Jesús acaba de decirles que la dicha, la alegría, está en oír y guardar la palabra de Dios. Ellos la estaban oyendo. Guardarla, pues van como van. Dice, versículo 29, dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó Jesús a decirle, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará sino la del profeta Jonás. Como ya he adelantado antes, no siempre que veamos la palabra señal en el Evangelio tiene una carga positiva. En el cuarto Evangelio, en el Evangelio de Juan, normalmente señal sí tiene una carga positiva. Hay señales y producen fe, fortalecen la fe. Pero en los sinósticos, Mateo, Marcos, Lucas, sobre todo en Lucas y en Marcos, hay que tener más cuidado porque muchas veces señal va en contextos negativos. ¿Por qué os digo esto? Porque están demandando una señal y la vez anterior que ha aparecido la palabra señal en el mismo pasaje cuando ha sido. Versículo 16, como estoy moviendo el otro día, para ponerle a prueba demandaban de Jesús una señal del cielo. Señal, aquí, va con carga negativa. No es una señal que busque la fe. No es alguien, desde el Padre, que va a Jesús con el Hijo endemonio y le dice, creo, pero ayúdame a creer. Esto directamente, ¿la señal qué es? Lo dice el 16, ¿eh? Es una forma de tentar a Jesús. Van con doble intención, van con malicia. ¿Perdón? Exacto. La petición de señal, en definitiva, una excusa para no seguirle. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis, ya venía arrastrando bastante de Lucas, los requisitos de Jesús para seguirle son bastante elevados. Si recordáis el final del capítulo 9, pasaje del 57 al 62, bastante llamativo de varios que se acercan a Jesús para seguirle y Jesús parece que pone pega. Lo que está haciendo es mostrando que seguirle tiene unas demandas. El discipulado tiene unas demandas. El precio de seguir a Jesús es alto. El problema es que a veces no somos capaces de ver que el de no seguirle también. ¿Por qué digo esto? Pongo un ejemplo muy tonto. ¿Ponerse en forma tiene un precio alto? Se lo digan a los que están en el gimnasio, ¿no? Hay por ahí alguno que me está mirando diciendo, bien lo sabes. No voy a contar lo que me pasó, pero solo digo que hace dos semanas fui al gimnasio y todavía tengo agujetas yo. El caso. Pero el precio de no hacerlo es todavía mayor. ¿Qué pasa? Que entre el uno y el otro, pues entra el ya lo haré, mañana me pongo, la semana que viene, el lunes que entra, el 1 de octubre, bueno el 1 de octubre ya pasó, el 1 de noviembre. Seguir a Jesús pasa exactamente lo mismo. Seguirlo tiene un precio. Y Jesús se encarga de dejarle el Evangelio bastante claro cuál es. No seguirlo también. Y como decía Alisson la semana pasada, no hay opción intermedia. O lo uno o lo otro. Entonces, un poco en línea con lo que estuvo Alisson comentando la semana pasada, aquí tenemos que ir con esa mentalidad de que Jesús está dejando en claro que hay dos opciones. O seguirlo o no seguirlo. Que seguirlo tiene un precio. Que no seguirlo también. Lo vamos a ir detallando a lo largo del texto hoy. La pregunta primera que a mí me suscita esto, pues va muy en línea con la conclusión de Alisson. ¿Qué excusas estamos poniendo nosotros para no seguir a Jesús en determinada área de nuestra vida? Siempre es fácil verlo en la vida ajena, ¿no? Pero en la propia. Porque por ahí es por donde va a ir Jesús tirando en el día de hoy. Con eso en mente, el versículo 30 dice que, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre, o sea Jesús, para esta generación. Mira, esta es una afirmación un poco curiosa. Si fijáis, finales del 29, principios del versículo 30, Jesús le dice que la única señal que van a ver será la del profeta Jonás. Jonás fue una señal para los de Nínive y Jesús va a ser una señal para esta generación de su tiempo. Das cuenta que aquí hay una profundísima ironía porque cuando Jesús dice la única señal que se os va a dar, la única única, tristamente hablando, no era. O sea, hace 10 minutos acaba de sanar mudo. Y han visto un montón de señales y verán muchas más señales. No es la única en sentido estricto, pero es una determinante. Pregunta tonta. Jonás, la historia de Jonás, ¿bien? ¿Qué pasó con Jonás? Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Le dice la canción, total. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás, resumo la historia en un minuto, básicamente. Jonás, Dios le dice, Jonás, ve pa' Marto. Y Jonás dice, sí, señor, pa' Jaén, que me voy. Tal cual, es así. Dios le dice, Jonás, vete pa' Nínive, que está pa' allá. Y Jonás dijo, pa' Tarsin, me voy, que está pa' allá. Se fue, cogió un barco. En mitad del barco hay una tormenta. Los del barco se dan cuenta, terminan averiguando qué es porque Jonás está huyendo de Dios. Tratan de salvar, no hay forma. Jonás le da una sugerencia como mínimo rara. A mí me tiráis al agua y esto se calma. Los otros dijeron, no sé, parece un remedio así como que... Total, que lo terminan haciendo, se calma la tormenta. Los del barco alaban a Dios y a Jonás, ¿qué le pasa? Jonás se va de turismo submarino. Esto es capítulo 1 de Jonás, ¿eh? Tiene cuatro, empezamos fuerte. Capítulo 2, la oración de Jonás dentro del pez. El pez vomita a Jonás. Capítulo 3, si vais al capítulo 3, veis un déjà vu, porque es que empieza exactamente igual que el 1. Dios le dice a Jonás, Jonás ve pa' Nínive y Jonás ya sí va pa' Nínive. Va pa' Nínive, va a predicar, predica y ¿qué pasa? La gente se arrepiente y ¿qué hace Jonás? Se pone a alabar a Dios. Capítulo 4, que sí. Se enfada. O sea, este Jonás era un tío muy particular. Dios le dice que pa' allá, Jonás le dice que pa' acá. Se va a predicar y lo normal con los profetas, que no le hicieran caso, a él le hacen caso. Jonás se alegra, pues no se enfada. ¿Por qué? Porque Jonás tiene unos prejuicios contra ellos tremendos. Jonás lo que no quería era que se arrepintieran. Ni que tuviera la oportunidad. Y entonces el libro de Jonás, que se lo contamos los niños medio de jiji jaja, pues trae muchos problemas al día de hoy. Tema de prejuicios, tema de obedecer a Dios, en fin. ¿Veis que el libro de Jonás viene cargadito? ¿En qué sentido Jesús iba a ser señal para ellos como Jonás? ¿Qué pensáis? ¿Por? ¿Por él? 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 Nada más que la habéis respondido a vosotros, que me conocéis y me tenéis cariño, porque la pregunta es trampa. ¿Por qué? Porque pensamos en eso. ¿Por qué? Porque en Mateo Jesús le habla de la señal de Jonás y es precisamente esa. Que Jesús estuvo tres días, estará muerto y resucitará. Igual que Jonás, que estuvo muerto, lo tiraron al mar, pero no murió. En cierto sentido, volvió. Como de los muertos. Aquí no. Y ahora veremos por qué. Pero Jesús, que pone aquí intriga, antes de explicar por qué la señal de Jonás, mirad qué ejemplo mete. Versículo 31. Dice que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Antes de explicar por qué Jesús iba a ser como Jonás, le va a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta reina del sur, ¿quién es? La reina de Saba. ¿La historia de la reina de Saba, bien? Del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con la reina de Saba? Esta tiene menos trampa, ¿no? Es una visita. Llegó la reina a conectar a Salomón a escucharlo. Le trajeron un regalo. Se llevó con regalo. Hay una frase por ahí diciendo. La reina de Saba llega a decir que me habían hablado de tu sabiduría, pero vamos, habían quedado cortos. Eres mucho más sabio. Y un poco la historia que da ahí en el Antiguo Testamento y es la que coge Jesús. ¿Por qué? Mirad, daos cuenta que Jesús se está comparando con Salomón. Salomón era dos cosas. Era rey, bastante obvio, y sabio. ¿Con cuál de las dos se está comparando Jesús aquí? Porque Jesús es los dos también, como rey tiene autoridad y también es sabio. Se está comparando primariamente con la sabiduría, que es lo que resalta el texto, si os dais cuenta, de que la reina del sur dice que vino a oír la sabiduría de Salomón. No a ver su magnificencia, sino a escuchar su sabiduría. El texto resalta la sabiduría y a mí me da que pensar eso, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos nosotros buscar la sabiduría a Jesús o de otra manera? Nos conformamos con poco. Pensamos que nosotros somos más sabios que Jesús o cualquier otro. ¿Qué pensáis? Mirad, lo engancho con lo que estaba predicando Alison la semana pasada. ¿Cuál es la estrategia de Satanás principal? Desde siempre. ¿Engañar? ¿Qué pasó en el jardín del Edén, Génesis 3? Una mentira. ¿Cómo llama Jesús a Satanás en Juan 8? El padre de mentira. El padre de una expresión que nosotros la traducimos ahora, no suena rara. El que la crea. El que se caracteriza por la mentira. Y daos cuenta que Jesús se presenta aquí precisamente como alguien sabio. No es casual. Daos cuenta que hay una confrontación. A Jesús lo acaban de acusar de ser agente de Satanás. Y Jesús, en su ministerio, dejó bastante claro que Satanás se caracterizaba por la mentira. Y él es justo lo contrario. Él es el que contraataca a esa mentira, el que contrarresta esa mentira. No es casualidad que el Nuevo Testamento, la Biblia en general realmente, nos llamen a renovar la mente. Romanos 12.2 quizá el versículo más conocido, el de no conforméis a este siglo, no toméis la forma de la cultura que os rodea, sino transformaos, se transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. No nos damos cuenta, pero tenemos muchísimas ideas que no vienen de la Biblia, que vienen de nuestra cultura. Es una realidad. ¿Quién lo experimenta mucho? El que viaja a otra cultura. Se da cuenta de que las cosas no se hacen como se hacen en otro lado. Ejemplos muy tontos, muy tontos, que yo me he dado cuenta... Este va a ser positivo para nosotros, aquí salimos ganando ojo. Me he dado cuenta que a muchos cristianos de culturas no tan mediterráneas les cuesta mucho entender que Jesús estuviera todo el día comiendo con la gente. A nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos todo el día comiendo con la gente. Nos pasa lo mismo. Claro, mucha de la enseñanza de Jesús sucede en comida, en cena, lo invitaban a Jesús, Jesús estaba comiendo por aquí, por allí. Claro, aquí pasa más o menos lo mismo. Aquí, si alguno de vosotros me invita a comer, yo sé que tengo hora de entrada y no tengo hora de salida. En los tiempos de Jesús pasa lo mismo, pero en otras culturas tú tienes hora de entrada y de salida. Son así y funcionan diferente a nosotros. Claro, tú te das cuenta de eso cuando estás en otro lado. Este es un ejemplo así un poco inocuo, pero hay muchos otros ejemplos que son bastante más serios. ¿Pensáis que hay mentiras que nos podemos creer de parte de Satanás? Hay un montón. Hay un montón. Y aunque no el texto es el objetivo principal del texto de hoy, luego al final voy a coger un ejemplo, uno solo, para ilustrarlo. Pero ya os voy recomendando, hay un libro que acaban de traducir, un tío se llama John Mark Homer, se llama No vivas mentiras. Y está No vivas mentiras. Y está muy bien, muy bien, porque precisamente, un tercio del libro está dedicado precisamente a esto, al tema de las mentiras. Que nos podemos creer. Si no sabemos lo que Dios nos demanda, no podemos contraatacar. En parte por eso es el arte histórico de memorizar la Biblia. No memorizamos la Biblia solo por amor al arte, también porque nos viene bien cuando tenemos que enfrentar ciertas situaciones. Pondré un ejemplo más concreto al final, pero simplemente irle dando vuelta a vosotros. ¿Pensáis que hay cosas en las que vosotros podéis estar siendo engañados? Dos, ¿cuáles? Tres, ¿cómo detectarlas? Cuatro, ¿cómo contrarrestarlas? Es un poco el hilo argumental, ¿vale? Lo dejo ahí colgando, lo recupero al final. Porque versículo 32, y así Jesús va a explicar cuál es el paralelismo con Jonás. No es que estuviera tres días en la panza del pez o la ballena. Es el siguiente, versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás aquí. ¿Cuál es la comparativa? El arrepentimiento. Jesús le está echando en cara que ellos no se están arrepintiendo. Es más, como vimos la semana pasada, que no solo no se arrepienten, sino que le acusan de ser agente de Satanás. Hasta ese punto. Si con Salomón Jesús se compara como alguien sabio, con Jonás, ¿cuál es la comparación? ¿Qué era Jonás? Era profeta. Profeta, literalmente, un mensajero. El que lleva el mensaje. En la época de la Biblia no existía algo a santo. Entonces, había personas que eran los que llevan mensajes de un lado a otro. Eso es lo que significa la palabra profeta. Es mensajero. Dios. Jonás, como profeta, pues daos cuenta que deja mucho que desear. Oscar desobedeció a Dios, fue a Nínive a la segunda, después de hacer un tussur marino, y cuando el pueblo se arrepiente encima, va y se enfada. Lo cual, no es que Jonás fuera un poco tonto, sino que Jonás tenía por dentro una falta de perdón y un odio a los ninivitas que telan. O sea, como profeta, tenía sus cosas. Y nosotros, aquí ya rompo una lanza a favor de Jonás, que ya le hemos dado suficiente en palo, la única aparición de Jonás fuera del libro de Jonás, en segunda de Reyes, fue uno de los profetas de referencia de su época. Nosotros pensamos que Jonás, macho, Jonás, dio ahí, de recurso humano, fue regular, porque macho, cogió al más melón que había. Jonás no era así. Jonás era un profeta muy importante en su época. Pero, tuvo sus cosas. Mira, los paralelismos con Jesús son interesantes. Jesús, a diferencia de Jonás, se obedece a Dios. A Jonás tuvo que a Nínive, Jesús, ¿dónde vino? A la tierra. Jesús encarnó, lo hemos cantado antes. La encarnación es peor que a Nínive, mucho ojo. Predica el mensaje de Dios y el pueblo de Dios. No se arrepiente. Juan tiene un versículo que es tremendo. Juan 1.11 dice que a los suyos vino y los suyos... Jonás probablemente fuera el único profeta que vio un gran arrepentimiento, de los pocos que vio un gran arrepentimiento, durante su ministerio, y Jesús va y no lo ve. ¿Cómo deja eso a la generación de Jesús? Es lo que está diciendo. La reina de Saba y los ninivitas se levantarán el juicio y os condenarán. ¿Por qué? Porque ellos vieron una sombra de lo que estáis viendo vosotros y sí, se arrepintieron. De hecho, las repeticiones del 31 y el 32 son muy importantes. Jesús daos cuenta que enfatiza que es mucho más que Salomón y que Jonás. Jesús es supremo, es el tema de hebreos. ¿Qué compite con Jesús en mi vida? En teoría nada, pero en la práctica. Porque es una advertencia bastante seria. Los ninivitas y la reina de Saba, como digo, condenarán a esta generación. ¿Por qué? Porque ellos sí hicieron algo que la generación de Jesús no hizo. Por eso la condenan. Ellos vieron a Salomón, vieron a Jonás, y eso les bastó para arrepentirse. Ellos están viendo a Jesús y no. Es más, la generación de Jesús conocía la historia de Jonás y la reina de Saba. Porque estaban, ellos conocían el Antiguo Testamento. Pues no aprendieron. ¿Pensáis qué nos puede pasar? Uno de los versículos que más citamos muchas veces viene de ese contexto. Si yo digo, el que piensa estar firme, el contexto es precisamente ese. Pablo diciéndoles de, recordándole a los de Corintios, a los Corintios, todas las ida y vueltas que tuvieron durante el Éxodo, y termina diciendo nosotros, que no solo conocemos eso, sino que conocemos todo lo demás del Antiguo Testamento, hemos visto a Jesús y demás, mucho ojo con que no nos pase lo mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero hay un colmo que es todavía más sutil. ¿Pensáis que estos dos ejemplos que pone Jesús, de la reina de Saba y los ninivitas, son casuales? ¿Hay algo que los conecte? ¿Hay algo que los conecta? ¿El qué? Tal cual. No eran judíos. ¿Cuántos ejemplos más del Antiguo Testamento de arrepentimiento de no judíos veis? Quitando alguno del libro de Génesis, casi nada. Jesús está cogiendo, nosotros vemos aquí, decimos, bueno, son dos ejemplos un poco así. Están cogidos con toda la intención. Eran gente que no era del pueblo de Dios y que reconoció a Dios. Y el pueblo de Dios, como estamos viendo, no reconoce a Dios. Esa es la triste, triste, triste ironía del ministerio de Jesús. Lo dice, se lo dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo antes de Lucas. Lucas 10, 23 dice, Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oí lo que vosotros y no lo oyeron. Los discípulos sí siguieron a Jesús. La generación esta no lo está haciendo. Y es una advertencia bastante seria. La familiaridad con, en su caso, el Antiguo Testamento, nos salva. En nuestro caso con la Biblia. Solo lo hace Jesús. Y depende de qué actitud tomemos nosotros hacia Jesús. Eso es el Evangelio en definitiva. Jesús viene, muere por nosotros, muere por nuestros pecados y podemos tener acceso a Dios. Jesús lo posibilita. Pero hay que cogerlo. Hay que aceptarlo. No es que nos ganemos nosotros la salvación. Sin sentido. Pero hay que dar el paso. Este es el reto que Jesús le... El reto realmente está en la seria advertencia que Jesús le lanzó a su generación. Daos cuenta que no son palabras menores. A veces pasamos por encima del texto y me paso de primeras. Cuando me tocó leerlo dije, Salomón, Jonás... Bueno, vale, son dos ejemplos un poco oscuros del Antiguo Testamento. No son oscuros a propósito. Son oscuros porque eran gentiles. Los que se arrepintieron. Pero es que Jesús continúa. Pasa de la advertencia a la exhortación. Versículo 33. Dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almuz, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. ¿Sabes que cuando Jesús habla de lámpara siempre se refiere a una lámpara de aceite? Una vela. ¿Vale? Entonces, lo que Jesús está diciendo es que nadie, cuando se hace de noche, coge, enciende la vela y la guarda en el sótano. Cierra la puerta y se queda en la casa oscura. ¿A qué no? ¿Qué es un almud? ¿Un celemín? Algunos ya saben lo que es. Bueno, para los que tenéis ya cierta, los que no llegáis a cierta edad, mejor dicho. Un celemín es una caja de madera que se usaba para medir el grano. O sea, ante el grano no se compraba por kilo, se compraba por celemín, en medio celemín, en cuarto celemín. Es una caja de madera, o sea, que se echa el grano, se enrasa, y eso es lo que te lleva de la tienda. Si queréis ver alguno en Jaén, en el Museo de Arte y Costumbre, el que hay justo encima de los baños árabes, allí tienen. Pero vamos, el significado es sencillo. Nadie coge una vela y le pone encima una caja de madera. ¿Por qué? Porque no se ve. Si queréis, una metáfora del día de hoy sería como entrar a un cuarto oscura y no darle a la luz. ¿Para qué tiene la luz instala entonces? Es absurdo encender una lámpara y esconderla. Es como, digo, tener una luz en un cuarto oscuro y no querer darle a la interruptor. Y es probable que esta metáfora vaya por la enseñanza de Jesús. Enfatiza la claridad. Jesús no le está diciendo cosas oscuras, no le está enseñando de formas que haya que darle muchas vueltas. Jesús está siendo bastante directo. Jesús no está encendiendo una lámpara y ocultándosela. Jesús le está diciendo claramente lo que tiene. No le está ocultando su sabiduría. Pero ellos no la reconocen. Y ahora la metáfora cambia. Fijaos, versículo 34, seguimos con el tema de la claridad, pero cambia un poquito. Pasamos al ojo. Al ojo como lámpara. Dice versículo 34, La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Y cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. La metáfora es fácil de entender, pero es bastante... Tienes lo suyo. Si el ojo ve bien, habla claridad. Y si no, oscuridad. Aquí viene, ¿no? El problema viene con las palabras elegidas por Jesús. Porque según la traducción de la Biblia que tengáis, veréis que... Cuando tu ojo está sano, dice el mío. Nuestra dirá, cuando tu ojo está claro, cuando tu ojo está... ¿Qué tenéis vosotros por ahí? Está bueno. ¿Por qué? Porque la palabra que hay por debajo es un poco difícil de traducir. ¿Qué pasa cuando dice, cuando tu ojo está malo? En las vuestras, ¿qué pone? Ese directamente parafrasea. Está enfermo. Ese está enfermo, está malo, está... Oculta la misma palabra que se usa para... Algunas traducciones mantiguas dicen, si tu ojo es perverso o malvado. Es la misma palabra que se usa para hablar de la generación perversa. Y esa es la conexión un poco que perdemos. ¿Por qué? Porque Jesús no está hablando tanto de una condición médica, sino de una condición moral. De que uno elige cómo ve, en cierto modo. Lo contrario al ojo bueno. Y el ojo bueno, ¿entendés? El que no tiene catarata, el que no tiene impedimentos para ver. Si queréis otra metáfora, pensad, tenéis el limpiar el parabrisas del coche. Pues si lo tenéis lleno de suciedad, no se ve. Entonces, hay que limpiarlo. Es un poco eso. Es el ojo sano, el que ve bien, el que no tiene un obstáculo para ver. Contrario al perverso, el malo. Ellos pueden elegir cómo ver. Y es lo que Jesús está advirtiendo. Mucho cuidado con cómo veis. Donde lo matan el 35. Dice, mira pues, mirad pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Jesús tira de nuevo de la ironía. ¿Quién piensa que no ve bien? En un sentido moral. Prácticamente nadie. Nos gusta pensar que las cosas son como yo las veo. Que yo veo bien, que tú te equivocas, evidentemente. Que no, que yo llevo la razón. Y como dice el refrán, pues ya sabéis aquella de la linde y el tonto, ¿no? Pues eso nos pasa a veces. Pero la advertencia de Jesús es bastante seria. Le advierte contra una luz que es oscuridad. Mucho cuidado de no penséis que estáis viendo y estáis a oscuras. A su generación, la advertencia para nosotros es inmediata a interpretar. Ellos pensaban que estaban viendo bien al acusar a Jesús de decirle que él estaba haciendo las cosas por obra y gracia de Satanás. Jesús le está diciendo, mucho ojo, que os estáis perdiendo y mucho. Y mucho. Le ha puesto de ejemplo del Antiguo Testamento de gente que, teniendo menos claridad, vio mejor que ellos. Y aquí les lanza el aviso. Mucho cuidado, no penséis que vosotros veis y no estáis viendo. Estaban tan ciegos que no veían al mismo Dios delante suya. Son palabras mayores. Nosotros podemos tener un problema parecido. Podemos no ver con claridad. Y ahora os voy a poner el ejemplo este que os he comentado antes. Aquí, tened en cuenta una cosa. La tríada clásica de enemigos que enfrenta al cristiano son el diablo, la carne y el mundo. Efectivamente. Los tres van contra nosotros y entran aquí. Mira, si el diablo es el que dice las mentiras, esas mentiras evidentemente no son mentiras que no resuenen en nosotros. Llaman a la carne. Pero es que luego el mundo la amplifica. Porque en la época en que robar estaba mal, pues, digamos, la sociedad ejercía cierta presión. En el momento en que robar ya deja de estar mal, os cuenta cómo las tres realimentan. Vamos con el ejemplo que os he prometido antes. Hebreos. No me he puesto de acuerdo con Pepe, pero casi, casi, casi me coge el versículo. Hebreos 13, versículos 5 y 6. ¿Qué dicen? Coge este ejemplo y lo coge a propósito, ¿vale? Porque dice mucho. Y va muy en línea con mentiras de nuestra sociedad, en definitiva, que se nos pueden infiltrar. El versículo está diciendo que nuestro carácter tiene que ser, nuestras costumbres, nuestra forma de vida, sin avaricia. Contentos con lo que tenemos porque Dios mismo ha dicho que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y con confianza decimos, el Señor al que me ayuda no temeré que podrá hacerme el hombre. Hay dos citas del Antiguo Testamento. La primera de Josué, la segunda de Salmo 118. ¿Qué dicen? ¿Qué mentiras pensáis que el mundo, Satanás, vamos a ponerle nombre, va en contra de esta idea? Una de ellas es que mientras más tanto vales, tanto tienes. ¿Alguna más? ¿Y algo más del día a día? Tan sencillo como eso. ¿Dónde está la seguridad? En el Señor que dice aquí, nunca te desampararé ni te dejaré, pues la cuenta al banco. Pero ya empieza a ser un tema más serio, ¿eh? ¿Por qué os cuento esto? Mirá, la mueva al dinero es un problema, nos impide ver el llamado a la generosidad radical, a la generosidad que depende de Dios. Y nos pasa con mucha frecuencia. Este es un tema típico del cual tenemos un punto ciego por simplemente la cultura que traemos. Estamos tan acostumbrados a tener tanto. Que parece lo normal, uno no se da cuenta de que estamos en un punto que es rayando el amor al dinero en muchos casos. Si no, ya directamente hay metidos. En el contexto de hebreo, Jesús, perdón, el que escribe hebreo le está dirigiendo esto a gente que estaba siendo perseguida, que podían perder mucho, ¿eh? Fijaos, dice, decimos confiadamente, el Señor el que me ayuda no temerá y que podrá hacerme el hombre. A ellos les podían hacer mucho. Ese confiadamente hay además da fuerza. No lo decimos de boquilla, lo decimos con confianza. Este mismo problema es el que nos impide muchas veces entender bien la enseñanza de Jesús. Jesús habló muchísimo del dinero. Muchísimo. De hecho, es el tema número uno del que Jesús me habló, después del reino. Más que de la salvación, ¿eh? No me creéis, ir al Evangelio y vais subrayando. Cuando Jesús le llega al joven rico, ¿qué le dice Jesús al joven rico? Lo vendes todo. ¿Qué decimos nosotros cuando leemos ese pasaje? Hay que interpretarlo. ¿Eso era para qué? Efectivamente. Efectivamente, eso era para qué. El problema es que si vamos muy directamente. Eso era para qué, igual también era para ti. No literalmente, que lo vendas todo, pero sí mucho ojo. ¿Dónde estás poniendo? ¿Das cuenta aquí cómo entran los tres? El diablo es el que pone la mentira. En el dinero está la seguridad, no en Dios. ¿Contentamiento? ¿Eso qué es? ¿Un nombre en hebreo? ¿Contentamiento das cuenta que significa? No significa pasarse la vida sufriendo. Significa que uno está contento y agradecido con lo que Dios le da. O sea, en definitiva, descansando en la soberanía de Dios, que habrá temporadas mejores, habrá temporadas peores, pues bueno, eso es normal, pero que Dios provee. Eso es el contentamiento. No tener contentamiento es un problema de confiar en Dios, en definitiva. Son cosas serias. Hay un libro por ahí, ya que hoy estoy recomendando libros, ¿sabes? A mí no me pagan la editorial, ¿eh? Ojo, me gustaría. Lo publicó Andamio hace relativamente poco. Se llama Persiguiendo el contentamiento. Va precisamente este tema. Me parece muy interesante por cómo lo trata. A lo que iba. Diablo pone la mentira. En nosotros resuena. Con los dineros uno puede hacer muchas cosas. Y la sociedad lo amplifica. ¿Cómo contrarrestamos eso? Número uno, la palabra. A tope. Si tenemos problemas con la generosidad, ese versículo, a primera línea de la cabeza. O sea, contentos con lo que tenéis, Juan. Acuérdate, contentos con lo que tienes. ¿Qué más? Eso es la práctica en que se traduce. ¿Qué más? Eso es la práctica en que se traduce. Más cosas. No solamente eso, sino das cuenta que también un llamado a que yo sea generoso. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien? A veces no es solo dar dinero, ¿eh? El dinero no tiene por qué ser ni siquiera la mejor de la forma. Pero ¿cómo puedo yo ser generoso? Porque en definitiva perdemos muchas veces la perspectiva de, como decía el Salmo, del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como Pepe viene a recordar, cuando ahora por la ofrenda, a Dios no necesitan a nuestro. La ofrenda, más bien, es un ejercicio para nosotros. Que nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos nosotros ser generosos con lo que Dios nos ha dado? Y otra forma de contrarrestar lo que no nos gusta nada es a través de la comunión. Es decir, somos muy buenos en ver los problemas ajenos. Eso en cierto modo es una bendición del Señor. Problemas que somos muy malos en recibir la crítica y claro, ahí entra ya la cosa en colisión. ¿Estamos dispuestos a que nos muestren nuestra oscuridad volviendo a la metáfora de Jesús? Porque en parte esa es la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia, en el esquema antes que hemos visto de diablo, contrarrestamos las mentiras y además ejemplificamos una forma de vivir que contrarresta, o sea, es contraste a la del mundo. Se puede vivir de forma diferente. Y es nuestra responsabilidad hacerlo como iglesia del Señor, ¿eh? Entonces, este es un poco el ejemplo que os pongo, pero vamos, con casi cualquier tema podríamos tirar la solución entre comillas, o sea, es sencilla entre comillas, no es sencilla. Primero, evidentemente, la Biblia. El arrepentimiento también, porque cuando uno se da cuenta que está haciendo más caso a quien no debe, que a la Biblia, que a Dios mismo, es duro. Cuando a uno le dicen que está haciendo las cosas mal, es duro. También hay que saber decir las cosas, ¿eh? Pero a nadie le gusta recibir buenas noticias. Al menos a mí no me gusta. Pero no necesitamos para hacer eso uno a otro. Y en la medida que seamos capaces de hacer eso, nos ayudaremos a poner en valor esta advertencia de Jesús, de tener cuidado de que no pensemos que vemos y no vemos. No pensemos de que la luz que hay en nosotros es oscuridad. Porque la conclusión de Jesús en el 36 es bastante sencilla, es casi redundante. Dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tiniebla, estarás totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. De hecho, otra forma, que tiene luz, la tiene bien. Pero la advertencia para nosotros es clara, mucho cuidado, no pensar que tenéis luz cuando no la tenéis. Esta es un poco la conclusión, realmente. Nosotros no somos, ojalá, muchas veces no somos conscientes de las mentiras que llevamos a integrar nuestra forma de vivir, que pensamos, que ni siquiera las vemos. Otro ejemplo, no estoy pasando de tiempo, pero bueno, me perdonáis. Ese es uno de mis defectos, que hablo mucho. El individualismo. Leemos las cartas de Pablo como si fueran dirigidas a una persona, iban dirigidas a una comunidad. Cuando Pablo en Romano, perdón, 1 Corintios 13, habla del amor, ese capítulo que queda fenómeno en la boda, es para una iglesia. Así es como se tiene que amar una iglesia. Soportar uno a otro, el uno a otro siempre necesita a otro para hacerlo. Muchas veces tenemos muy metida esa dimensión individualista en nuestra cultura, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestra forma, en nuestra práctica. Entonces nos necesitamos. Nos necesitamos. Conclusiones. Realmente son las que ya he oído dando. En primer lugar, es la advertencia de Jesús del 36. Mucho cuidado con que la luz que hay en ti no sea oscuridad. De vez en cuando es bueno pasar un periodo de análisis y ver, pararse a pensar, preguntar también. Hay gente que te conoce, con la que tienes confianza. Oye, ¿tú piensas que si te dicen alguna crítica, no os digo que siempre sea correcta, pero puede ser que lleve algo de verdad? Trata de llevarle en oración a Dios y que en definitiva el Espíritu Santo te guía a ver qué oscuridad o qué problema hay en la vida de uno. Y a estar dispuesto a ser ayudado también. Nos necesitamos uno a otro. No solamente para decirnos las cosas, sino también para ayudarnos a crecer. El ejemplo que he puesto era a propósito también, no solo porque el tema del dinero esté muy en boga en nuestra cultura, no también porque el remedio implica en ser generoso. ¿Qué necesidades ve a tu alrededor? Y poco más, en realidad. Aquí termina ya el discurso de Jesús. La semana que viene empezáis con otro tercio. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. ¿Veis? Jesús está comiendo. Siempre. Pero eso ya será la semana que viene. La advertencia de Jesús, como digo, la del 35. Mirad pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Que el Señor bendiga su palabra. ¡Gracias!